Hola, ¿cómo estás? Yo soy Diana y bienvenidos a mi canal. Como pueden ver, no tengo la misma energía que en otros videos por todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo en el país México. El pasado 7 de septiembre la ciudad fue sacudida por un terremoto de 8.2 dejando grandes secuelas en Chiapas y Oaxaca. Realmente los mexicanos apenas estábamos asimilando lo que había pasado y los daños que había dejado este terremoto. Cuando el pasado 19 de septiembre se cumplían 32 años del terrible terremoto del 85 aquí en la ciudad de México. Nadie se imaginaba con que ese mismo día, pero ahora del 2017, la ciudad iba a ser sacudida por un nuevo sismo de 7.1 dejando grandes daños no solamente en mi ciudad, sino en muchos estados de la república. Todos los que estábamos viviendo esto, en el ambiente se respiraba miedo, angustia, desesperación, impotencia, pero también esperanza y mucha unión. En cuestión de segundos los mexicanos nos empezamos a unir y empezamos a poner nuestro granito de arena. En las calles y los puntos afectados se llenaba de voluntarios, de personas que querían ayudar a mover escombros, de personas que llegaban con comida, con víveres y todo con el objetivo de ayudar. Llegabas a los puntos críticos y te decían que sobraban manos, que sobraban víveres. Y gracias a eso y a la unión de los mexicanos, poco a poco estamos saliendo adelante. Pero no olvides que no solamente la ciudad de México se vio afectada, sino muchos estados de la república, como Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Guerrero, por mencionar algunos. Pero se vienen días difíciles, ya que poco a poco todo vuelve a la normalidad, así que por favor no dejemos de ayudar. Si tú tienes la oportunidad de ir directamente con las personas afectadas, estaría increíble. Si no, recuerda que hay muchos centros de acopio, solamente asegúrate que sí esté llegando la ayuda y que realmente la manden a los estados y a las personas afectadas. Mi recomendación, y hablo sobre mi experiencia, Aeroméxico junto con sus pilotos está ayudando a los estados y a las personas afectadas. Así que si tú quieres ayudar a los estados, en la cajita te voy a dejar información sobre lo que se necesita y a dónde puedes ir. Y bueno, con todo lo que está pasando en mi país y en todo el mundo, creo que es necesario y muy importante tener una mochila de emergencia. De preferencia que sea una mochila con varios compartimientos para tener las manos libres en dado caso que la utilicemos. ¡Gracias! 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 Por último, no difundan la información que no sea verídica. Tampoco crean todo lo que se dice en redes sociales, en cadenas, en videos, porque realmente nadie sabe lo que el día de mañana pueda pasar. Claro, hay que estar prevenidos, pero no hay que sembrar más miedo. Recuerden que la ley de atracción es demasiado fuerte. Entonces es mejor tener una actitud y una mente positiva a pesar del momento tan difícil que estamos viviendo. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy, espero que lo compartan, que les sirva y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!